Muy buenas tardes animalitos del bosque el día de hoy seguimos en portal y les actualizo qué es lo que acaba de pasar pasaron muchas cosas primero estaba yo muy feliz muy campante de la vida grabando la escena en la que estábamos cayendo en el pozo sin fondo que en realidad obviamente si tiene fondo pero nos encontramos en un escenario todo destruido todo devastado y arruinado en donde tenemos que pasar una especie de puzzles y plataformas para poder llegar a una especie de abóveda parecida al baúl tech de fallout en donde la pudimos desbloquear y llegamos a este hermoso cuadrito cuando eventualmente estuvo cargando el programa el juego estuvo cargando una escena o algo así y creció y se murió fue cuando me di cuenta que no estaba grabando nada y yo maldito sea porque no estoy grabando nada entonces volví a poner el juego volvía a poner el grabador de vídeos y luego me volví a dar cuenta que no estaba grabando con la cámara y no estaba grabando audio así que pues ya después de tantas tragedias tantas cosas raras y un súper resumen de lo que pasó acá pues seguimos con nuestra hermosa aventura entramos en esta especie de abóveda llena de agua rara que a lo mejor me puedo morir a ver pues efectivamente me morí animalitos no lo hagan es una pésima idea así que bueno de hecho aquí dice eso me pasa por apresurado pero bueno a ver sigamos bueno lo que les estaba diciendo wow 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 creí que era efecto de la cámara algo está pasando ya bueno lo que les estaba diciendo antes de que me diera cuenta de que no estaba grabando nada es que al parecer no la neta ya no me acuerdo que es lo que estaba diciendo así que ya no les voy a decir nada mejor disfruten de lo que está pasando en estos momentos un secreto animal y dos y me puedo meter con palanca bienvenidos compañeros a Aperture Science astrofrautas, héroes de guerra, servicioses, estáis aquí porque buscamos lo mejor, vosotros quien quiere contribuir a la ciencia yo quiero estoy super intrigado eh no es que no quiera decirles nada pero es que estoy bueno esto, esa voz servicial era la de la encantadora carona y mi asistente tranquilos ya ha transferido vuestros honorarios al organismo de calidad de vuestra adicción ¿verdad carona? claro señor Johnson es el pilar de las instalaciones y bonita como una flor los simpaticos se están casando con la gente no entiendo que es lo que está what? no entiendo que es lo que está pasando pero pues ya llegué hasta el techo el techo tal vez puedo caer ahí de hecho me puedo acercar más bueno bueno a ver otra vez a ver si ahora si me sale oh wow 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 siiii siiii de hecho no sé en que me puedo servir esto oh puedo llegar ahí la verdad no sé si este es el camino correcto pero lo estoy haciendo así que me a ver abre abre no puedo interactuar ah pero me puedo meter ahí ah no me puedo meter ok no sé cómo me puedo meter por aquí entonces a lo mejor no es por aquí así que vámonos creo saber cómo hacerlo creo que ya tengo la solución ok estando aquí arriba me debo de tirar cuidadosamente aquí maldita sea cuidadosamente bueno a ver si me sale ahora sí debo de caer aquí ah ok y aquí debo caminar en línea recta sin caerme haciendo una especie de parkour para llegar hasta esta otra viga ok todo va saliendo de acuerdo al plan y luego ah ok esto no me lo esperaba según yo si va a funcionar iba a funcionar ok no intento fallido intento súper fallido ay no animalitos ya intenté varias cosas y realmente no me salen así que creo que no es por aquí definitivamente creo que no es por aquí así que me tengo que salir de alguna manera bueno no me puedo salir así que creo que si es por aquí así que busquemos otra alternativa de subir wait no creo que a ver esto debería funcionar si estoy aquí debería esto ponerse aquí ah bueno no tengo que subir primero y ahora sí debo de colocar el otro portal allá abajo y debo de caer súper súper rápido o sea como por aquí o sea como por aquí o sea como por aquí uaa que loco ok si era por aquí y esto ya está más sofisticado mmm 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 La prueba asignada a cada uno varía según el modo en que haya doblegado el mundo a su voluntad. Quienes estén aquí para ayudarnos con el gel refusor, que sigan la línea azul del suelo. Si os presentasteis voluntarios para la inyección de ADN de mantis religiosa, tengo una noticia mala y otra buena. La mala es que posponemos las pruebas por tiempo indefinido. La buena es que tenemos una prueba mejor, combatir contra un ejército de hombres mantis. ¿Hombres mantis? ¿What? ¿De qué hablan? ¿Puedo agarrar el teléfono? ¡Maldita sea! Animalitos, pues no sé de qué demonios estaban hablando, pero supongo que este es el sujeto creador de toda esta locura. Y... ¿What? ¿Dónde estoy? ¿What? ¿De ahí entré? ¿Cá? Ya ya me puedo regresar, ¿no? Sí me puedo regresar. Bueno. Sigamos. ¿Por qué hay tanto para cigarros? Mmm... ¿Qué... loco lugar? Está todo subterráneo... Pero está chido. Está... chido. Ok, llegamos a la parte más alta De no sé qué What? Oh, perdón What? Bueno, a ver Tengo que llegar Pues a algún lado, animalitos No sé a dónde, pero tenemos que llegar a algún lado Allá me deja poner portal Así que vayamos allá No, no, no Creo que lo voy a poner En otro lugar más seguro Oh, me deja ponerlo en el techo, así que Supongo que es más seguro No? No, otra vez Ok Si necesitas plantar un pino después de las siguientes pruebas Avisa a un asistente Porque es muy probable que lo que salga sea carbón ¿Carbón? Es solo temporal, no te asustes Eso sí Si después de una semana no se te pasa Asústate y ven a vernos Porque eso no es lo que debería pasar Ah, quería escuchar el eco Pero No sé ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahora? Bueno, estoy en el techo Y saltaría esas cosas Perfecto Tengo que encontrar la manera de pasar esto Pero no sé cómo Lo raro es que me deja ponerlo hasta allá abajo ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahora? Oh, ahí se... Oh Ok, ya, ya entendí Tengo que regresarme Ok, por aquí no Tengo que regresarme ahí Creo que ya entendí cómo es esto Ok, tengo que dejar un portal Allá arriba Y luego tengo que poner otro portal De... Por algún lado Ah, por aquí Para caer ¿Cuál fue el que le dije? El naranja Entonces va el azul Y lentamente Ahí está Y ya Y ya llegué aquí a la puerta Perfecto Hagamos esto Rápido Hmm Déjame pasar Ok, no sé Ok, no sé qué es esto Ok Ok Supongo que es ahí arriba No hay otra manera No hay otra manera O aquí No, tampoco que ni Uy Oh A ver Tengo que llegar allá What? Ok, por acá Hmm Entonces seguimos Bajamos Dice que los grandes descubrimientos Se hacen a hombros de gigantes Nosotros no En Aperture los hacemos desde cero Nadie los lleva de la mano Interesante, joven Entonces le sigo Oh Esto quita los portales Es cierto What? What? Ah Vale, comencemos La primera prueba trata sobre algo que los chicos llaman El repulsor No eres parte del grupo de control Tu gel es de verdad El que te precedió tenía pintura azul Jeje En bromas aparte Es cierto Se rompió todos los huesos de las piernas Trágico Pero esclarecedor O eso dice Hmm Interesante Ah Al parecer estoy en la Ah Al parecer estoy en la bola esta rara Que habíamos visto Antes de entrar Así que Vamos 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 allá A ver A ver que demonios pasa ¿Qué es esto? Oh Puedo rebotar A ver Ok Ahí si lo puedo poner También Jeje Oh A ver Allá arriba Hmm Oh Entonces Supongo que Ha de tener las mismas lógicas Que los portales Entonces si me aviento Tengo que llegar hasta allá Perfecto Perfecto No Pues ya Esto aquí Son como instalaciones viejas O como las primeras instalaciones Que no debería haber mencionado Que no debería haber mencionado El grupo de control También que debería dejar de grabar Estos mensajes Eso me dio una idea Voy a grabar más mensajes No pago las facturas Puedo decirlo que me dé la gana Del grupo de control Ja Hmm No Bueno Entonces supongo que es por acá Ah ok Por allá Y luego Por acá Para la siguiente prueba Añadimos nanopartículas al jet Hablando en cristiano Son billones de cacharritos diminutos Que van a viajar por los grupos sanguíneos Y bombear genes Molétulas de ARN Y mandangas de esas En tus tumores Claro que puede Grotir esos tumores No te preocupes Si te sentaste A la desespera Si lleva el calco De ellos de plomo A la hora de los tíos Hmm Que demonios Bueno Me tiré Entonces Ah Pues tengo que volver arriba Bueno ya volví donde estaba Así que Pues ahora si Vayamos a donde se supone Que tenemos que haber ido Hmm Dice que le agregó Nanopartículas De no se que cosas Hmm Oh control What Puedo como cancelar el brinco Que loco Bueno a ver A lo que vamos Hmm Tengo que esperar A que esta cosita caiga Y pues Ya veremos Más adelante Que hacemos Si son como instalaciones Viejas Esto Se fijan Hasta los cubitos Están más Raros Más Pobres Como que pudo haber sido De las primeras instalaciones De los primeros usuarios O de los primeros experimentos Raros Oh No se Puede ser una teoría Luego estos Llega Ah Perfecto Hmm Oh ¿Puedo rebotar? Ah si puedo Basta Basta A ver Entonces esto What Oh Ok Y esto Oh Esto me hace Caerme Si creo que la única manera Es ir rebotando Entonces tengo que ir En diagonal Llega 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 Perfecto Ahora si Vámonos Y esto Se queda aquí De hecho Estos cuadritos No se desintegran Cuando pasa por aquí ¿Verdad? Eso está Eso es diferente Alta 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 Ahí Ahí No A ver Entonces tengo que salir Más lejos Todavía Vamos, 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 vamos Ahí está ¿Qué? ¿Algo dice ahí? ¿Cómo podré llegar ahí, amiguitos? Ah, pero puedo hacer zoom ¿Qué? ¡No! Por andar de chismoso Bueno, ya estamos aquí de vuelta otra vez Entonces, dejamos eso de lado Interesante Muy bien Llegamos ¿De qué? ¿What? ¿Qué? A ver, si te sale una carita sonriente Ah, la Netflix no sé qué quisiste decir Ah, ok, hay agua de esta rara Así que no caigamos ahí Supongo que tenemos que subir Como no sé Pero hay que subir Hmm ¿Y ahora qué? A ver, allá alcanzo a ver algo Que a lo mejor puede ser para un portal Sí Ya llegamos hasta arriba La cosa es entrar en ese cuartito Entonces Ah Pues buscamos una manera de entrar, ¿no? Ah, oh ¿Cómo no lo pensé? Me gusta tu estilo Sigues tus propias reglas Igual que Me decían que no podías venir a alguien Ponía en silla de ruedas Ahora sí lo hice Rampas son gans Oh Va cayendo y cayendo A ver, si me lleno de gel Podré saltar Eh Yo creí que me llenaba de gel Oh Ja ¡Qué loco! Ok Eso me sirve Tengo que llegar hasta allá arriba Así que tengo que pintar Y creo que primero aquí Para poder llegar acá arriba Ahí va a necesitar más No, aquí no Ahí arriba Y teniendo esto Ya puedo subir Subir Y llegar acá Oh Esto impide Que haya portales Así que Bueno, a ver Esta es la salida Necesito llegar Súper lejos Con esa cosa Para llegar allá Necesito Ah Supongo que llegar allí Así que Habrá que Podré saltar desde aquí No, no puedo Necesitaría Algo Como por aquí Y ya, ¿no? Ya puedo subir Subir Y ahora esto Puedo rebotar Ok Ya llegué acá Ok Tengo que hacer que rebote algo aquí Ahí se regresó Listo Ahora Ok Ah, ok Ya, ya, ya Ya puedo poner portal aquí Y me puedo ir Ya me puedo ir Me tiro Y salgo volando Ah 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 Entonces Necesito Ah Poner un portal allí Para que mande Una de las Plastitas Estas de gelatina Para poder rebotar Ahí hay tacos Y ahora sí Ya voy yo En teoría Esto debería hacer Que pueda rebotar Hasta el otro lado Así que Vamos a ver Eh Pongo portal Me tiro Y pongo portal Perfecto Perfecto Ese café Que teníamos antes No tenía calcio Fluoresciente Para que pudiésemos Mediante Actividad Mmm Una mínima posibilidad De que el calcio Se endurezca Y vitrifique Tu óvulo frontal No te acobies Pensando en eso De hecho Imaginarte Que ocurre Y acobiarte Provoca dicha reacción Bueno al parecer Ya los minijuegos Empiezan Ah que es esa Bueno al parecer Los minijuegos O los puzles Estos raros Se empiezan a poner Más interesantes Así que Vamos a dejarlos Aquí Animanitos del bosque Espero les esté gustando E ignoren Mi triste Y devastadora Enfermedad Esperemos que el siguiente Capítulo Episodio Ya esté un poco mejor Para poderles Grabar Con más calidad Y con menos enfermedad Así que Espero les haya gustado Este hermoso video No olviden Darle like Y suscribirse Si no lo han hecho Así que Nos vemos en el siguiente video Y hasta luego Chao Chao Noись Chao V